Bueno, como ya comenté, en España con cuatro años empecé a jugar allí a fútbol, pero bueno, de más chiquitito seguro que con un año o dos ya tendría un balón en los pies. Y bueno, de ahí pues jugaba con mis amigos, jugaba para divertirme, ya vi que me iba gustando, que cuando crecía me iba gustando más, sufría por el fútbol, por así decirlo, cuando era un niño no me gustaba perder, por supuesto, y bueno, de ahí poco a poco hasta ahora. Bueno, es un proyecto que viene de España con la marca de Atlético de Madrid, en una ciudad que es muy futbolera, que ha tenido años en la primera emisión del fútbol mexicano y que es un proyecto atractivo porque es devolver la ilusión a una ciudad que no tenía fútbol, que lo perdió con toda esa pasión que ellos tienen y para hacer algo grande aquí en esta ciudad con el hombre de Atlético de Madrid. Me sorprende que cualquier equipo te puede ganar, que como vimos en Alebrijes, por ejemplo, el primer partido lo perdimos en el 92, que cualquier equipo te gana, como te relajes y no mantengas el orden, la concentración en los 90 minutos, aquí cualquier equipo te complica las cosas. Y luego también me llama la atención que los equipos se hacen muy fuerte en casa, es muy difícil puntuar fuera de casa y los equipos se van a ir de eso, de sacar los tres puntos en casa. Pensé en jugar en extranjero, pero nunca pensé en jugar en México porque yo vivo allí en Europa, sinceramente pensaba en jugar en Europa, no tan lejos como en extranjero, como en México. Pero bueno, México está muy bien, como digo, es una liga muy, muy, muy bonita, que es muy competitiva y la primera emisión exactamente igual. Todos los partidos están parejos, aunque por así decirlo, los clubes grandes, por llamarlo de alguna forma, cómo se confían, pierden o empatan con equipos supuestamente inferiores. Y bueno, como proceso futbolístico, no lo veo como un paso atrás. Es, como tú dices, es segunda emisión del fútbol profesional y es un paso bastante grande hacia adelante para seguir mejorando y para seguir madurando como futbolista. Sí, de lateral estoy muy a gusto por mis características en el juego, me desempeño bastante bien, bastante a gusto ahí. Pero bueno, si tengo que jugar de volante o de central, incluso he jugado bastante tiempo, no dudo en hacerlo. Con llegar a lo máximo del fútbol, sobre todo con llegar a algún día, si fuese pues ya la selección española, que es la selección de mi país donde yo vengo. Y sí, no descarto jugar, por ejemplo, me gustaría jugar un partido de Champions League, que es ahora mismo a nivel del club, para mí la competición más importante.